Estados Unidos, que es el mercado musical más grande del mundo por ingresos según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI, consulte aquí, también es uno de los mercados musicales más desafiantes para que los artistas penetren y logren el éxito, particularmente para extranjeros. Artistas cuya música es principalmente de idioma no inglés. Sin embargo, Jimin de BTS, un artista coreano, ha podido romper las barreras y lograr un éxito astronómico en el país con su sencillo Light Crazy de su álbum debut en Solitario Face, convirtiéndolo en un ícono y una leyenda para los coreanos. Artistas. Después de que ya hizo historia con el sencillo como el primer y único solista coreano en la historia y el primer artista solista asiático en 60 años, segundo en la historia, en alcanzar el número uno en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Lea más aquí, Jimin está de nuevo, haciendo olas en la industria de la música con otro disco importante. El 26 de abril, se informó que Light Crazy ahora había vendido más de 500k unidades en los Estados Unidos, lo que hacía que la canción fuera elegible para la certificación de oro de la RIAA, Recording Industry Association of America. La canción logró esta hazaña considerable en sólo 33 días, que es el período más corto para que cualquier solista coreano logre este hito. También se convirtió en la canción más rápido en lograr esto en 2023. Es de destacar que la canción también registró la semana de ventas más grande de 2023, la semana de ventas más grande para cualquier solista coreano en la historia en los E, U, 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 y la tercera semana de ventas puras más grande en general para cualquiera en los Estados Unidos. Esta década, en su primera semana de lanzamiento. Al hacerlo, Light Crazy se convirtió en la cuarta canción de Jimin en lograr esta hazaña después de la I, Serendipity, Edición Completa, y Filter, todas las cuales son sus canciones en solitario bajo la discografía de BTS. Jimin es ahora el primer y único artista solista coreano en tener cuatro canciones con más de 500k unidades vendidas en los Estados Unidos. Los fanáticos están encantados con lo bien que le está yendo al primer álbum de Jimin a nivel mundial, y especialmente en los grandes mercados musicales. Todos están de acuerdo en que es un artista muy talentoso y por lo tanto merece todo el éxito del mundo con su música. ¡Felicidades Jimin! Vale "... Booo un dragón de Booo 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 B component